Hola, estoy aquí para invitarles a Latino Marker. Contamos con gran variedad de productos latinoamericanos y centroamericanos. También tenemos servicios de envíos de dinero, tarjeta telefónica, lotería y les invitamos a probar nuestra gran variedad de comida, como el con gris, el lechón asado, nuestros postres, el pastelito de guayaba, de queso, nuestro sándwich, el pan con bistec, el sándwich cubano, que es nuestra especialidad. Y no se olvide probar nuestro pan cubano y nuestro cafecito. Gracias.